Con mucha alegría saludamos a todos los hermanos y continuamos con la lectura bíblica del día de hoy 9 de mayo libro de primera de samuel capítulo 5 al capítulo 7 el arca en tierra de los filisteos cuando los filisteos capturaron el arca de dios la llevaron desde ebenecer a asdod y tomaron los filisteos el arca de dios y la metieron en la casa de dagón y la pusieron junto a dagón y cuando al siguiente día los de asdod se levantaron de mañana y aquí dagón postrado en tierra delante del arca de jehová y tomaron a dagón y lo volvieron a su lugar y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día y aquí que dagón había caído postrado en tierra delante del arca de jehová y la cabeza de dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral habiéndole quedado a dagón el tronco solamente por esta causa los sacerdotes de dagón y todos los que entran en el templo de dagón no pisan el umbral de dagón en asdod hasta hoy y se agravó la mano de jehová sobre los de asdod y los destruyó y los hirió con tumores en asdod y en todo su territorio y viendo esto los de asdod dijeron no quede con nosotros el arca del dios de israel porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro dios dagón convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron que haremos del arca de dios de israel y ellos respondieron pásese el arca de dios de israel agad y pasaron allá el arca de dios de israel y aconteció que cuando la habían pasado la mano de jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande y se llenaron de tumores entonces enviaron el arca de dios a ecrón y cuando el arca de dios vino a ecrón los e cronitas dieron voces diciendo han pasado a nosotros el arca del dios de israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo enviad el arca de dios de israel y vuélvase a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de dios se había agravado allí y los que no morían eran heridos de tumores y el clamor de la ciudad subía al cielo capítulo 6 los filisteos devuelven el arca estuvo el arca de jehová en la tierra de los filisteos siete meses entonces los filisteos llamando a los sacerdotes y adivinos preguntaron qué haremos del arca de jehová hacednos saber de qué manera la hemos de devolver a enviar a su lugar ellos dijeron si enviáis el arca del dios de israel no la enviéis vacía sino pagadle la expiación entonces seréis sanos y conoceréis porque no se apartó de vosotros su mano y ellos dijeron y qué será de la expiación que le pagaremos ellos respondieron conforme al número de los príncipes de los filisteos cinco tumores de oro y cinco ratones de oro porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra y daréis gloria al dios de israel quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra porque endurecéis vuestro corazón como los egipcios y faraón endurecieron su corazón después que los había tratado así no los dejaron ir y se fueron hacer pues ahora un carro nuevo y tomad luego dos vacas que críen a las cuales no haya sido puesto yugo y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa tomaréis luego el arca de jehová y la pondréis sobre el carro y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa las pondréis en una caja al lado de ella y la dejaréis que se vaya y observaréis si sube por el camino de su tierra a betsemes él nos ha hecho este mal tan grande y si no sabremos que no es su mano la que nos ha herido sino que esto ocurrió por accidente y aquellos hombres lo hicieron así tomando dos vacas que criaban las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros luego pusieron el arca de jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores y las vacas se encaminaron por el camino de betsemes y seguían camino recto andando y bramando sin apartarse ni a derecha ni a izquierda y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de betsemes y los de betsemes cegaban el trigo en el valle y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron y el carro vino al campo de josué de betsemes y paró allí donde había una gran piedra y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a jehová y los levitas bajaron el arca de jehová y la caja que estaba junto a ella en la cual estaban las joyas de oro y las pusieron sobre aquella gran piedra y los hombres de betsemes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a jehová en aquel día cuando vieron esto los cinco príncipes de los filisteos volvieron a ecrón el mismo día estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a jehová por asdod uno por gasa uno por escalón uno por gat uno por ecrón uno y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los cinco príncipes así las ciudades fortificadas como las aldeas y muro la gran piedra sobre la cual pusieron el arca de jehová está en el campo de josué de betsemes hasta hoy entonces dios hizo morir a los hombres de betsemes porque había mirado dentro del arca de jehová hizo morir del pueblo a 50.070 hombres y lloró el pueblo porque jehová lo había herido con tan gran mortandad y dijeron los de betsemes quien podrá estar delante de jehová el dios santo a quien subirá desde nosotros y enviaron mensajeros a los habitantes de kiriat jeharim diciendo los filisteos han devuelto el arca de jehová descended pues y llevadla vosotros capítulo 7 vinieron los de kiriat jeharim y llevaron el arca de jehová y la pusieron en casa de abinadab situada en el collado y santificaron a eleazar su hijo para que guardase el arca de jehová desde el día que llegó el arca a kiriat jeharim pasaron muchos días 20 años y toda la casa de israel lamentaba en pos de jehová samuel juez de israel verso 3 hablo samuel a toda la casa de israel diciendo si de todo vuestro corazón os volvé a jehová quitado los dioses ajenos y a astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a jehová y sólo a él servid y os librará de la mano de los filisteos entonces los hijos de israel quitaron a los baales y astarot y sirvieron sólo a jehová y samuel dijo reunida todo israel en mispa y yo oraré por vosotros a jehová y se reunieron en mispa y sacaron agua y la derramaron delante de jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí contra jehová hemos pecado y juzgó samuel a los hijos de israel en mispa cuando oyeron los filisteos que los hijos de israel estaban reunidos en mispa subieron los príncipes de los filisteos contra israel y al oír esto los hijos de israel tuvieron temor de los filisteos entonces dijeron los hijos de israel a samuel no ceses de clamar por nosotros a jehová nuestro dios para que nos guarde de la mano de los filisteos y samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a jehová y clamó samuel a jehová por israel y jehová le oyó y aconteció que mientras samuel sacrificaba el holocausto los filisteos llegaron para pelear con los hijos de israel más jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de israel y saliendo los hijos de israel de mispa siguieron a los filisteos hiriéndolos hasta abajo de betkar tomó luego samuel una piedra y la puso entre mispa y zen y le puso por nombre ebenezer diciendo hasta aquí nos ayudó jehová así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de israel y la mano de jehová estuvo contra los filisteos todos los días de samuel y fueron restituidas a los hijos de israel las ciudades de los filisteos que los filisteos habían tomado a los israelitas desde cron hasta gat e israel libró su territorio de mano de los filisteos y hubo paz entre israel y el amorreo y juzgó samuel a israel todo el tiempo que vivió y todos los años iba y daba vuelta a betel a jilgal y a mispa y juzgaba israel en todos estos lugares después volvía a rama porque allí estaba su casa y allí juzgaba israel y edificó allí un altar a jehová libro del evangelio de juan capítulo 6 versículos 1 al 21 alimentación de los 5.000 después de esto jesús fue al otro lado del mar de galilea el de tiberias y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos entonces subió jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca la pascua la fiesta de los judíos cuando alzó jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud dijo a felipe de dónde compraremos pan para que coman estos pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer felipe le respondió 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco uno de sus discípulos andrés hermano de simón pedro le dijo aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos más que es esto para tantos entonces jesús dijo haced recostar la gente y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de cinco mil varones y tomó jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados a sí mismo de los peces cuánto querían y cuando se hubieron saciado dijo a sus discípulos recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido aquellos hombres entonces viendo la señal que jesús había hecho dijeron este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo pero entendiendo jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey volvió a retirarse al monte él solo jesús anda sobre el mar verso 16 al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia capernaum estaba ya oscuro y jesús no había venido a ellos y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba cuando habían remado como 25 o 30 estadios vieron a jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo más él les dijo yo soy no temáis ellos entonces con gusto le recibieron en la barca la cual llegó enseguida a la tierra donde iban libro de los salmos capítulo 106 versículo 13 al 31 bien pronto olvidaron sus obras no esperaron su consejo se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a dios en la soledad y él les dio lo que pidieron más envió mortandad sobre ellos tuvieron envidia de moisés en el campamento y contra arón el santo de jehová entonces se abrió la tierra y tragó a datán y cubrió la compañía de abiram y se encendió fuego en su junta la llama quemó a los impíos hicieron becerro en horeb se postraron ante una imagen de fundición así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba olvidaron al dios de su salvación que había hecho grandezas en egipto maravillas en la tierra de cam cosas formidables sobre el mar rojo y trató de destruirlos de no haberse interpuesto moisés su escogido delante de él a fin de apartar su indignación para que no los destruyese pero aborrecieron la tierra deseable no creyeron a sus palabras antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de jehová por tanto alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras se unieron a sí mismo a baal peor y comieron los sacrificios de los muertos provocaron la ira de dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos entonces se levantó finés e hizo juicio y se detuvo la plaga y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre libro de proverbios capítulo 14 versos 32 y 33 por su maldad será lanzado el impío más el justo en su muerte tiene esperanza en el corazón del prudente reposa la sabiduría pero no es conocida en medio de los necios alabado sea el señor por su palabra santa amén